...7 años para ellas, procedente de saladas corrientes y se va a retirar con la camiseta número 30, Gabriela Herrera. Bien, Herrera cuando pudo aparecer, cuando la buscaron, en los últimos minutos se había adelantado un poco más y fue más peligrosa que la va a sacar, ahora Franco, Franco la doña, queda tiempo, a ver, 44, ya vamos a ver cuánto adicionan, estamos en la recta final y ahí se apura Franco, va Franco, la lleva Franco, Franco. ...que mencionamos, Ale Rusal, a Juan Marcón y también al secretario deportivo, Esteban Sáenz, que hizo posible que estemos aquí también. Esto siga creciendo. Y ahora Franco, Franco que sabe que es el último minuto. Gracias por ver el video.